¿Dónde estás? ¿Qué haces? Cada día para comprender que no estás. Lloro por ti, tal vez todo este amor no está. Si tú fuera un sueño, no quería despertarme para poder tenerte conmigo. Busco mil caminos para volver a empezar, todo este amor no está. En la mente, pensamiento de poder quedarme siempre contigo. La distancia nos adversa, tal vez todo este amor no está. Siento una energía solar y este ritmo sube hasta tocar el cielo. Siento una energía solar y este ritmo sube hasta tocar el cielo. ¿Dónde se pierde el mar? Una energía solar. Vivo constantemente este sentimiento que... Buscaré dentro de mí una razón para convencerte que... Yo estaré siempre contigo, tal vez todo este amor no está. Siento una energía solar y este ritmo sube hasta tocar el cielo. Siento una energía solar. Siento una energía solar. Siento una energía solar y este ritmo sube hasta tocar el cielo. Siento una energía solar. Siento una energía solar. Siento una energía solar. Vivo constantemente este sentimiento que... Gracias por ver el video.